A contaros una fábula, ¿sabéis lo que es una fábula, verdad? ¡Sí! A ver, ¿qué me lo puede decir? Una fábula... A ver, ¿qué es? Es una... una fábula, un cuento. Muy bien, que su protagonista es... Su protagonista es un animal, y siempre una fábula tiene una moraleja, ¿verdad? ¡Sí! Vale, pues la fábula que os voy a contar se titula El pavo real y la brulla. ¡Hola! Mi mamá tiene pavo para comer. No, no es un pavo, es un pavo real, que es distinto. Y la brulla. ¿Qué, qué, qué? Bueno, pues si se suele ver en el campo grande... Pues un pavo real, muy presumido, iba andando por un prado, y se encontró con una brulla, que estaba tranquilamente picoteando. Y tras observarlo unos instantes, le dijo otro. No hay nada más hermoso en el mundo que el abanico de plumas que forma mi cola. ¡Mira! Y entonces, abriendo todo lo que pudo sus plumas, se paseó muy presumido ante la brulla. ¡Ay, la brulla! ¡Ay, el pavo! Reconozco que tú eres mucho más hermoso que yo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tus plumas no te sirven para volar. En cambio, yo puedo llevarme velozmente hasta las nubes. Y diciendo esto, voló con tanta majestad y gracia que el pavo real se quedó con la boca abierta. Y entonces la bruya le dijo, ¿para qué te sirven tantas plumas si luego no puedes volar con ellas? ¡Ja, ja, ja! Dijo mientras se iba alejando. Y entonces la moraleja, ¿sabes lo que es una moraleja, verdad? Sí, las cosas que se hacen que no se hacen. Una moraleja es la enseñanza de una fábula. Y la moraleja de este cuento es, si no te quieres equivocar, a nadie debes despreciar. ¿Sabes lo que significa? No, pues que si tú presumes de algo a alguien, él puede tener otra cosa mejor que la tuya. ¿Lo entendéis? Sí. Y ahora os voy a enseñar lo que es un pavo real y una guía, ¿vale? Yo ya sé que es un pavo real, he visto en la película, los del Kung Fu Banda y también donde Pepe el Gaia. Mira, esto es la... Y yo sé que es un pavo real ya. Y yo era el campano grande. Y... Yo también era el campano grande. Y... Con el dedo, sí. Y yo era el... Y yo era el primer ordenador más seco. ¿Sabes lo que es eso? No, sí. Un prado que tiene muchos árboles finos. No, los climas secos son climas en el calor y también viven en bosques como este. No, no. Si no lo ha visto. No lo sabíamos. ¡Mario, que no veo! ¡Héctor! ¡Shhhh! ¡Tienes que sentar! Eso quiere decir que comen. Es que están vestidos. Semillas, frutos, verduras e insectos. Entonces son amigos que comen vegetales e insectos. ¿Dónde estáis los insectos? Los insectos son... Mario! Como las ramas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, qué frío! ¡Es aquí! ¡Shh! Eso es el polvo norte. Ya. ¿Cómo lo son? Al mago es el polvo norte. Al mago es el polvo norte. Porque así se... Con una grasa corta de pavo, pero más grande y más larga. ¡Quí, quí, quí! ¡Calló el polvo norte! ¡Quí, quí, quí! ¡Ah! ¡Con un hecho! ¡Nadie me ha pegado! A ver, ¿qué comían las guías? ¿Te acuerdas de algo que comían las guías? Eh... Sí, avellanas. ¿Las avellanas son semillas? ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Primero! ¡Yo! ¡Insectos! ¡Muy bien! ¿Y qué más? También flores. ¡No! ¡Frutas! ¡Semillas! ¡Muy bien! ¡Frutas! ¡Semillas! Esa también los pavos reales. Entonces, los pavos reales... Las grullas, insectos y semillas. Y los pavos reales, frutas y quentas... ¡Verduras! ¡Muy bien! ¿Y qué más tú? ¡Verduras! ¿Y ahora ya? ¡Yo! ¿Y qué más? ¡Verduras! ¡Muy bien! ¡Y una cosa más! ¡A ver si os acordáis! ¡Semillas! ¡También! ¡Muy bien! ¡Y quentas! Y había... Y también los pavos reales, flores. No. Semillas, frutas, vegetales, verduras y insectos. ¡Ah! Mi mamá me dijo que de poco a mi hijo que le persiguió en pavos porque llevo un partido de flores. Y a ver, ¿las grullas cómo viven? ¿Solas o en grupos? En grupos. ¿Y cómo se llaman esos grupos? No sé. Bandalas. Bandalas. ¿Y las... y... y... ¿cómo vivían? Los... En lugares grandes para poder volar bien. ¡Muy bien! Y también vivían en bosque. Sí. Las pavos reales vivían en bosques y en... Ah! Y en campos. En fin, en prados secos, ¿no? ¿Y qué eran los prados secos? Pues... Que estaban secos. Que hace muchos años. Estaban secos. Sí, muy bien. Que hace muchos años. Estaban secos. ¿Vale? Y a ver... ¿Alguna pregunta? ¿Qué ves? ¿Tú? A ver... Yo veo los pavos reales en el campo grande. Sí. Como yo. Yo las leí. Y como yo. Yo las leí. Yo las leí. Yo las leí. Y sus plumas son muy bonitas. Sí. Yo nunca las he visto a mí. Y yo las leí. Yo las he visto. Yo las he visto. Yo las he visto en el campo grande. Yo las he visto. Yo también las he visto. Yo. Yo también las he visto. Ahora, me llamo Nuria y vengo de Quinto a contaros una fábula, ¿sabes lo que es una fábula, verdad? ¿Qué me lo puedes decir? Un cuento, es un cuento. ¿Y qué tiene de especial? Que su protagonista es un animal, ¿verdad? Y las fábulas siempre tienen una moraleja. Bueno, pues la fábula que os voy a contar se titula El pavo real y la grulla, que son dos aves. Un pavo real muy presumido pasaba por un grado y de repente se encontró una grulla que estaba picoteando tranquilamente. Y entonces la vi. No hay nada más hermoso en el mundo que el abanico de plumas que forman cola. Mira con atención y abriendo todo lo que pudo sus plumas, el pavo real se pasó presumido ante la grulla. Este es un pavo real. Y entonces la grulla estaba continuamente, pues le dijo, reconozco que tú eres mucho más hermosa que yo. ¿Qué le vas a hacer? Aquí no hay nada. Pero tus plumas no te sirven para volar. En cambio, las mías, con las mías pudo elevarme velozmente hasta las nubes. Y diciendo esto, voló con tanta majestad y gracia que el pavo real se quedó con la boca abierta. Entonces la grulla le dijo, ¿para qué te sirven tantas plumas si luego no puedes volar con ellas? Ja, 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 dijo la grulla alejándose. Y entonces, ¿cuál creéis que es la moraleja? La moraleja es, si no te quieres equivocar, a nadie debes despreciar. ¿Sabéis lo que significa? No. ¿No lo sabéis? No. No. Pues no tienes que presumir de nada a nadie, porque ellos también tienen otras cosas mejores que las tuyas. ¿No? Y esa es la moraleja. Y ahora os voy a enseñar lo que es un pavo real y una grulla. ¿Vale? No, yo sé lo que es un pavo real. Explícanoslo, Alejandra. A ver, que ya hemos hablado del pavo real. Ah, y yo. ¿Por qué se abre su cola? Y yo ni a veces me hago abriendo la cola. Pero todo eso a la vez, no, porque si no, no entendemos nada. Abre la cola cuando... Abre la cola cuando quieras tocar. Abre la cola cuando... Abre la cola cuando... No. Abre la cola cuando... Para atraer a la hembra. Para atraer a la hembra. O sea, para ligar a su pareja. Para decir, mira que guapo soy. Que quiero ligar contigo. ¿Vale? Por eso abre la cola. Para enseñarle su cola tan bella y esos colores tan bonitos que tiene. Seguro que Alejandra lo ha visto muchas veces en el campo grande. ¿A qué sí, Alejandra? Yo también. Yo lo he visto a la vez. Todos a la vez no se habla, porque no se entiende. A ver, nos va a hablar Débora. Débora, a ver, ¿qué dices tú, cariño? Yo... No oigo a Débora, no oigo a Débora, porque no me dejáis escuchar. Yo lo he visto a la hembra, porque yo un día... Roberto. Yo un día... Como estaba leyendo chica. Diego, está hablando Débora. Y eso es de mala educación, no escuchar al compañero. ¿Cuándo habla? Dinos, Débora. Un día fui al campo grande y vi un pavo de rea y de seca abriendo y a cura. Y además, ¿qué hacen los pavos en el campo grande? Suben muchas veces a los árboles, a los pinos altos. A ver, no hablemos de otros animales, porque estamos hablando del pavo real. A ver, ¿dónde vistes tú una grulla, Diego? En el campo. ¿Dónde? ¿En el campo o en el campo grande? En el campo grande. En el campo grande. ¿Alguno ha ido a ver los patitos? Yo no sé, yo no, 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 yo no. Ale, empezamos en orden. En orden. No, Manuel, no te hemos preguntado, hay un orden. Alejandra. Yo fui a ver los patitos y monté en el barco. Ah, muy bien. A ver, Diego, ya he hablado antes, ahora Manuel. Manuel, no te llamas Manuel, te llamas Diego. Mirad la pantalla, mirad qué bonita, mirad el pago real. Mirad, 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 mirad. Hay que apagar la luz. ¿A poco atrás? Sí, porque si no, no. Los todos reales viven en grados de clima seco, ¿sabéis lo que significa eso? Sí, también pueden vivir en campo. Oye, los todos de clima seco son donde hace mucho sol y en bosques, como este. Y también en campos. Son onívoros, ¿sabéis lo que son onívoros? Sí, que come carne y come vegetales. Muy bien. Y salen en pan de semillas. Muy bien, José. Frutos y verduras. Verduras e insectos, que aquí no salen. La brulla. Esto es una brulla. ¿La habéis gustado una vez? Yo sí. Yo no. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo no. Yo no. Yo no. Las brullas son una brulla. Son aves que viven en lugares abiertos. ¿Sabéis lo que significa eso? Sí. De basciras. Muy grandes. Muy grandes para que puedan volar. No tienen aves. Ya no. Las brullas viven en bandadas. ¿Sabéis lo que significa eso? Sí. No. Que van juntos. Muy bien en grupos. Y recorren las biblas distintas. Entonces recorren muchos... ...muchos... 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 ...no cantes. ¡No cantes! ¡Oh! Las brullas también se alimentan de semillas e insectos, como son reales, y también son ríos, y comen mariquitas, comen insectos, todos estos son insectos, y estos son varios tipos de semillas, y también mariquitas se comen, porque son insectos. Víctor, escuchamos. Bueno, ¿ya hemos finalizado el cuento? Venga, un aplauso. ¿De dónde se encuentran los pavos reales? En el campo, con el amor de los bosques. ¿Y las brullas? Y el río, dos ríos abiertos. Los mares abiertos para que puedan volar y ya aparecen cosas. Muy bien, José, muy bien, has estado muy atento, y Alejandra lo mismo. ¿Os ha gustado la pabula? Sí. Pues venga, otro aplauso grande para esta niña que lo ha hecho también. Gracias.